Grupo Cero Televisión La muerte Bueno, empezamos Adelante En la entrevista a Miguel Óscar Menaza realizada por Florencia Gemetro para Página 12 de Buenos Aires publicada en la sección SICO del 29 de agosto de 2003 Las mujeres de Menaza podemos leer La mirada femenina de un óleo domina el ambiente central en Barrio Norte Un hombre mayor permanece sentado junto a la pintura Algo de él hay en la mirada Miguel Óscar Menaza ese hombre es el autor del cuadro pero no solo es pintor sino psicoanalista, poeta y escritor Dice que nació dos veces en Buenos Aires y en Madrid donde vive desde su exilio en 1976 Se ha dedicado al estudio de las mujeres por más de 35 años Su producción combina el psicoanálisis y el arte Los resultados de esa realización se condensan innovadores y caóticos en La mujer y yo Un libro de poemas que se analizó en el último congreso internacional organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero El encuentro fue el fin de semana pasado en el Centro Cultural San Martín donde casi 500 asistentes reflexionaron sobre la sexualidad el goce de las mujeres y una particular visión acerca de la revolución femenina En el libro hay mujeres masoquistas dominatrices miserables ambiciosas dóciles glamorosas y violentas Hay hombres sumisos agresivos femeninos engreídos machistas y repulsivos Hay personajes poseídos por fantasías banales que conversan en diálogos imaginarios inmediaciones No hay amores imposibles o posibles porque no hay una idea del amor sino múltiples conceptos protagonizados por diversos personajes pero ninguno de ellos se resume en un estereotipo masculino o femenino específico Menasa los define a todos con rigor durante la entrevista Dice que son símbolos de una época esta aunque no se identifique con ellos Dice que ellos forman parte de la producción poética que comandará una nueva revolución liderada por las mujeres ¿De qué se trataría? La mujer tiene que formular su propia tesis de cómo se debe vivir cómo se debe trabajar y qué se debe hacer con el producto del trabajo porque ella es la única que puede revolucionar el sentido Tiene que dejar de ser un objeto de deseo y convertirse en un sujeto deseante Las mujeres han participado en las revoluciones de los hombres pero nunca han hecho la suya Esos procesos no les pertenecían Eran congruentes con un modo masculino y excluyente de pensar la realidad Las revoluciones masculinas ya han fracasado Fracasó el cristianismo habría que revisar el marxismo porque fracasó en el intento de llevarlo a una política de estado y fracasó la sociedad del confort del capitalismo Ninguna pudo mejorar la vida de las mujeres y de los hombres y estamos en el mismo lugar que hace 500 años Pregunta ¿Qué se lograría entonces? Miguel Oscar Menasa Un proyecto donde la mujer pueda ser protagonista de los movimientos que originan los cambios en la sociedad No sé cómo será pero pienso que estará comandado por la poesía No fue fácil para mí escribir esos poemas porque no estoy de acuerdo con nada de lo que escribí pero el poeta es un alcahuete de su tiempo del mundo en que vivimos en definitiva es un historiador Toda revolución fue anticipada por un poeta y yo creo que la mujer está fabricando su poeta Pregunta ¿Cuál sería el vínculo entre la poesía y el psicoanálisis? Miguel Oscar Menasa Hay una semejanza irremediable entre la poesía y la interpretación en el psicoanálisis Ambos son instrumentos que develan los misterios de la realidad Son liberadores Para Lacan el inconsciente se estructura como un lenguaje Yo pienso que está estructurado como poesía y si se puede cambiar el lenguaje se puede cambiar la realidad Si hay interpretación el sujeto cambió y en los sistemas actuales eso significa vivir en otro mundo que no es este Pregunta ¿Las mujeres y los hombres de su libro formarían parte de esta realidad? Miguel Oscar Menasa Los estereotipos son formados y producidos por los modelos ideológicos del Estado Pero en el libro hay tantos estereotipos como poemas y más porque en cada poema hay varios que además hablan entre sí Si consideramos esto entonces podríamos decir que hay una ruptura de estos estereotipos para cualquier relación No hay una única manera de relación así como no existe la heterosexualidad o la homosexualidad en sí mismas sino la búsqueda del hombre y de la mujer Las relaciones heterosexuales y las homosexuales que transcurren siempre de la misma manera son perversas como cualquier otra cosa que transcurra siempre de la misma manera Solo un perverso soporta que lo único que le produce deseo son las bragas o las bombachas rojas Pregunta ¿Cuál sería la importancia de las palabras en las relaciones de pareja? Miguel Oscar Menasa Las parejas en la realidad no hablan y ese es el paso que da el libro Aún las relaciones que parecen estereotipadas ya no lo son tanto porque la mujer y el hombre pueden hablar Esto produce un cambio porque las personas gozan más cuando se utilizan más palabras El amor se revitaliza y las enfermedades se curan con palabras Hay gente que retrasa su muerte nada más que para tener una conversación ¿Por qué? Porque el goce verdaderamente humano es poder decir y hacer lo que las palabras construyen a mi alrededor Si la mujer se dejara decir en su casa en el trabajo estaría construyendo la verdadera revolución femenina en tanto se dejaría decir tal cual es En la entrevista a Miguel Oscar Menaza para el programa Primer Plano de Antena 3 Televisión realizada por Mar Martínez Raposo el poeta nos instruye del siguiente modo cuando la entrevistadora le pregunta por su libro La mujer y yo afirmando que augura una revolución femenina y que para muchos la auténtica revolución del siglo XX ha sido la de las mujeres dice el poeta Yo creo que el siglo XX a la mujer le mintió Como dice uno de los poemas creo que estuvo luchando por algo que no tenía que haber luchado que era la igualdad que la mujer tiene que luchar por una diferencia radical que le pertenece tampoco quiero convencerla pienso que se equivocó pienso que se anotó a las revoluciones masculinas y las revoluciones masculinas fracasaron la sociedad del confort el marxismo el cristianismo fracasaron como revolución no como ciencias o religiones fracasaron no nos pudieron dar otra medida del hombre no nos pudieron dar otra medida del amor otra medida del odio que son todas cosas que la mujer tiene la mujer tiene una manera distinta del amor distinta del odio distinta de los celos distinta lo que pasa que yo no voy a decir cuáles son porque yo no las conozco yo me doy cuenta que ella difiere y cuando digo ella estoy hablando de todas las mujeres del mundo no estoy hablando de una mujer ella difiere bueno pero diferir es someterse porque si difiero le doy autoridad al otro discurso en cambio yo lo que tengo que hacer es producir mi propio discurso pregunta pero todas esas cosas también estaban ocultas antes del siglo XX ¿no? todas esas cualidades o características todas esas posibilidades que la mujer tiene las tenía también antes del siglo XX Miguel Oscar Menasa sí, sí el hombre las utilizaba nunca vamos a saber si Simón de Beauvoir escuchaba las conversaciones de los miércoles de Sartre Piaget Morló Ponti qué sé yo o si en verdad Sartre la dejaba hablar a Simón de Beauvoir y escribía lo que escribía eso no lo vamos a saber nunca yo puedo asegurar que era Simón de Beauvoir es decir se la utilizó se la utilizó es decir ella tiene un saber de siglos y todo el mundo sabe que lo tiene yo en un poema digo hace tres siglos que ella sabe esto pero porque me gustaba la palabra tres siglos porque lo tiene desde el principio ella tiene las claves del ocio y del amor y no las piensa dar no las piensa dar bueno pues se equivoca se equivoca y el hombre tiene las claves del trabajo que las está perdiendo y las claves de la guerra que también las está perdiendo entonces la que tiene de más en este momento no es el hombre es la mujer pregunta y esa revolución que usted augura cómo llegará Miguel Oscar amenaza no sé cómo llegará qué sé yo yo por ahora me llevo bien con la mujer nada más que para que no me corten la cabeza porque también va a haber maldad también va a haber destrucción también va a haber equivocación porque hubo mucha equivocación hubo mucho maltrato el siglo pasado le prometieron a la mujer un dinero con su nombre y las cosas que le prometieron le prometieron libertad sexual si estas cosas no se pueden conseguir le dijeron las mujeres son iguales a los hombres indemostrable teóricamente en cartas a mi mujer Miguel Oscar amenaza escribe y eso sí fundamentalmente por eso éramos peronistas una mujer sería nuestra mente una nueva mujer poblaría la historia de mujeres su grito de libertad e igualdad arrancaría al hombre de su letargo ella entregada toda al mundo para nosotros nació con el peronismo se llame como se llame esa mujer nació con el peronismo vos también sos esa mujer y como para el psicoanálisis y la poesía el concepto de trabajo es central el poeta nos recuerda estamos condenados te lo dije estamos condenados a demostrar la importancia del trabajo para que haya amor entre nosotros tendremos que hacerlo vamos a leer una primera ronda de poemas del libro la mujer y yo y no sé si había algún otro libro bueno la mujer y yo muy bien adelante puedes leer es dramático Norma te toca a veces 15 han numerado los poemas a veces eres muy inteligente dijo sarcástica mientras mostraba sus nalgas en el espejo y rozaba moviendo delicadamente en las manos sus pechos rosados y ardientes tras la blusa entiendo que hay algo que me pasa le dije cuando el poeta me toma de sorpresa y me obliga sin más por su presencia a escribir de la noche y una mujer llorando tomo el llorar de la mujer y bordo un río y con la noche visto a la mujer de negro y después junto al río con la mujer de negro podré besar los senos de la noche hasta el amanecer amarillo limón para vestir a la diosa que se levanta y ya empieza a cantar al verbo lo que es del verbo cantaba mientras yo la ensartaba contra la pared colgada de mi cuerpo agitaba los brazos y gritaba al verbo lo que es del verbo y se retorcía y yo me daba cuenta que ella era la diosa del movimiento y hablaba en voz alta de su cuerpo qué teta qué culo qué barbaridad y ella rugía y en el rugir decía no debes preocuparte por mi goce gozar en mí es algo natural me pasa siempre hasta cuando me gritas me aterrorizan me aterrorizan tus gritos y sin embargo sigo gozando en el horror de la caída era infinito el goce viéndola caer y entonces yo hablaba de su cuerpo qué tetas qué culo qué barbaridad de golpe se detuvo y fue piedra dolor enmudeció su goce y dijo por qué con ella tal o cual cosa que conmigo no yo nunca fui un mendigo le dije siempre fui un comerciante a uno les vendía una cosa y a otro les vendía otra cosa te comería el corazón dijo ella tensando la armonía hasta el dolor y entonces yo ambicionando un beso le dije tratando de cerrar la cuestión si me comieras el corazón lo vomitarías porque en mi corazón yacen los restos de mi madre está bien dijo ella y me besó el 7 dormíamos tranquilamente cuando ella se levantó sobresaltada y me dijo hoy quiero tener una aventura vivirlo no vivido amar lo inexistente y ya sé que son las 3 de la mañana pero quiero andar un camino nuevo donde no quede un solo rastro de mí así que por favor escúchame y no es que a mí exactamente me guste dormir de noche pero estaba dormido soñando tonos de locre sobre el negro primero tuve ganas de decirle déjame de joder o bien indiferente te parece poca aventura vivir a mi lado pero le dije dulcemente haciendo gala del uso calculado de mi serena voz cuando pronuncio las vocales oh diosa portadora del dolor te escucho soy esa oreja invencible habla di al viento lo que será del viento y nadie escuchará ella tímidamente recogió la ofrenda y preguntó entonces puedo hablar decir lo que me pasa por la mente sin convenciones sin moral sin castigos bueno le dije límites hay siempre a fin de mes me tienes que pagar y ella se desmayó por primera vez en su vida aunque por poco tiempo luego se despertó y preguntaba ansiosa ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó? nada le contesté tuviste un orgasmo magistral antes de desmayarte te te retorcías y saltabas pero ¿qué estás diciendo? ¿que yo me retorcía? no le dije estoy diciendo que tuviste un orgasmo y era hermoso ver como se descomponía tu bello rostro con el goce mi bello ¿qué? ¿pero qué estás diciendo? tu bello rostro amor mío tu bello rostro esa belleza donde renace cada vez el goce en ese momento ella dijo te amo cuando mi belleza reina en ti te amo y no era para menos esas palabras que le había dicho antes eran todas de la poesía te amo dijo ella mientras se desnudaba hoy haré de ti amado mujer y bestia alondra que deja de volar porque llega el mar gacela que escapa sin escapar y se la come el viento leopardo seducido por las luces del estallido de la pólvora que lo matará te haré mi amado te haré algo avergonzado le interrumpí y le dije ¿para qué tanto? y ella me respondió con una pregunta ¿amas a otra mujer? eso es lo que pasa y entonces desesperado al borde del abismo decidí darle lo que pedía cuando le dije sí estoy enamorado de otra mujer y ella nunca dejaría de sorprenderme me gustaría conocerla dijo y se quedó dormida a la mañana siguiente al desayuno antes de ir a los trabajos me besó agradecida y me dijo qué aventura que tuvimos anoche querido qué aventura voy a leer un poema de llantos del exilio se llama llanto del poeta a mí mismo verán qué mujer se solía decir este siglo no será posible sin embargo rompiendo las barreras de la historia y porque ella lo ha deseado para mí aquí me tenéis yo soy un hombre un hombre masculino atravesado por el sonido de su voz abierta mujer mujer del pan y las caricias de las revoluciones y el trabajo duro una mujer construye la tierra donde vivo el mar la plena rotunda libertad del mar ella construye para mí el vuelo de los pájaros palabras y mujeres permanentemente pero no por mi gracia belleza inteligente una mujer la poesía sostiene con su deseo inagotable infinitas mujeres y entre todas al viento hacen de mí esta sustancia incandescente un fuego que viene de la letra y va a la letra un fuego una pulsión y ella abre sus nalgas abre sus nalgas y sonríe y un tiempo se detienen las pupilas del amor y violentas canciones de cuna nos dejan sin aliento y el hombre vive y muere y ya no sabe qué decir y la mujer toca un violín silencio interminable y se deja caer entre nosotros tal vez benéfica tal vez desesperada de tanta soledad lo cierto es que se deja caer entre nosotros y tiñe con sus movimientos afines al poema toda vida oculta toda tristeza la soledad con la misma luz de los grandes milagros para que todo brille con la ilusión del amor manantial para el sediento y el incrédulo ella es la fe mujer mujer escándalo que se apodera de mi ser de todas mis palabras de mis versos más altos y en esa cumbre del saber humano cada palabra todo poema sangra con tu presencia hay hombres hay hombres en el mundo moderno hay hombres hasta yo vivo en el mundo moderno pero la mujer tiene secretamente guardada una energía inexistente para el hombre por eso busco en ella poeta incorregible lo perdido lo nunca hallado lo imperfecto que nos hace sublimes por eso busco en ella y ella que lo sabe hace más de tres siglos no deja de producir pájaros en todas direcciones mujeres y palabras algunas para mí el resto para el mundo si existiera una mujer yo soy la noche me decía y la noche es una capa de visón caliente para la soledad del poeta la noche y el poeta juntos única manera de atravesar la nada del invierno y se apretaba contra mí con ternura y yo al borde de las lágrimas para verla contenta haciendo con su deseo el universo me oscurecía una ella me ama y me consuela quiere aprender de mí lo que ella me enseñó otra me muestra todo el día lo estúpido que soy buscando todo el tiempo por todos lados una vida cuando en ella late con frenesí una vida imposible desde mucho antes de encontrarnos de conocernos antes de partir habló de la mujer construyendo su vida y su alegría una mujer teje ese sueño ese destino y yo que soy un hombre de verdad masculino porque ella así lo desea con fervor me levanto a la mañana y se lo digo allá voy señora tras el latido frenético múltiple de tus deseos antes aunque no te des cuenta aunque nadie lo crea estás en mí iluminada estás en mí y cuando hacemos el amor ella recuerda que mal te comportaste con esa coma en el cuaderno del domingo o bien los verbos singulares atrapados en una adjetivación inconsecuente yo la dejaba recordar tranquilamente y aprendía todo lo que podía pero no tocaba nada dejaba cada cosa en su lugar esa promesa era el fundamento sencillo de nuestro amor ella me lo daría todo todo pero yo no tocaría nada yo soy un hombre masculino y vivo atravesado por ella en mil pedazos todo lo que ella quiere encontrar en mí lo coloca ella misma delicadamente en silencio y después ama con frenesí todas sus virtudes y yo me dejo llevar por el haz de luz de sus deseos y no dejo de amar lo que ella construye sin saber y no dejo de enloquecerme con tantos pájaros volando y no dejo de morir a cada instante entre las letras y toco yo también embelesado ese violín sangrante su boca enamorada su locura de alas su pantera ese violín sangrante aullido quieto desgarrado toco su voz marina su libertad espléndida su mar sus ojos de gaviota desesperada y escribo este poema de qué libro era mostrame la tapa gracias muy bien seguimos con la mujer y yo y les leo el poema número uno con el que empieza el libro puedo estar contento de haberla conocido algo de ella he recibido algo le he dado se escucha si no si vale es que no sale mi imagen no sé por qué a ver un segundo tendría que salir no no sale uno puedo estar contento de haberla conocido algo algo de ella he recibido algo le he dado más hoy quisiera hablar del lado oscuro cuando yo le pedía su verdadero amor su cuerpo temblando su alegría futura ella me daba sus dudas su vergüenza y cuando sobresaltado por pensares que vienen hacia nosotros del futuro le pido que volemos los dos juntos por los orinocos amables del canto volar juntos le digo por los mundos donde la palabra hace la música y el color ella me da su miedo su amor paralizado un teatral anticipo de la muerte cuando tiernamente le pido que bailemos comienza a mover sus nalgas con voluptuosidad me desafía y me llama por mis nombres propios intelectual sin clase poeta cobarde débil marica y me pide por favor que la azote antes de bailar me quito el cinturón con elegancia y le digo apretando los dientes a ver mi amor a ver ese culito y ella vomita orgasmos por doquier cuando le prometo cerca de su oído pegarle con pasión sin debilidades después cuando ella comenzó a ganar algo de dinero hacíamos el amor más civilizados ella se levantaba la falda azulada y ofrecía sus nalgas casi perfectas al castigo que yo le aseguraba día a día a cambio de su amor para siempre y yo sin besarla sin acariciarla como antaño le pegaba cuatro o cinco latigazos en el culo sin emocionarme demasiado casi fríamente y ella era muy feliz hasta la semana siguiente cuando pasaban dos o tres días me decía todavía siento mis nalgas es hermoso ir con ellas todo el día los hombres me desean en sus sueños y las mujeres me envidian soy feliz hasta que un día cansada o aburrida de gozar siempre de la misma manera abandona el trabajo y habla entre amigas de mi refinada estudiada sutil crueldad les cuenta con todo lujo de detalles los secretos del polvo el goce de la tierra cuando se riega con los líquidos del amor su semen caía por mi cintura les cuenta como una lágrima perdida sin destino yo me abría y él caía en mí como la noche y me inundaba de infinito goce y de dolor y yo me abría y él seguía cayendo cada vez más lejos del mundo de la civilización y ahí cuando hasta un beso me hubiera dado de haberse lo pedido le pedí que me pegara y me puse en cuatro patas y me abría más y él pobre hombre hipnotizado por el amor alejado totalmente de sí mismo me pegaba apretaba mi cuello con firmeza y me pegaba un día se pasó me amó de más como un verdadero poseído como un loco ninguna palabra pudo detenerlo y me pegó y me pegó y me pegó y alcanzamos juntos el orgasmo y fue por eso que no le vi más está bien puedes enseñar la portada la mujer y yo número 32 estábamos acorralados pero libres vivíamos solos pero vivíamos del amor y nos arrastrábamos entre las piedras pero siempre estábamos en el aire buscábamos la luna en pleno día y el sol a medianoche buscábamos la caridad en los bordeles y claro nunca encontrábamos nada pero gozábamos como locos una noche eufórico le dije si no quieres naufragar pequeña aléjate de mí porque a mi lado estará siempre atada encadenada al goce porque yo soy el que goza con el goce ajeno estar a mi lado es encerrarse para siempre en ese tiempo donde la mujer puede arrasar el pasado desterrar los recuerdos y comenzar la nueva historia del amor ella corriendo todo el día por la calle buscando algún trabajo un falso amor y yo plantando legumbres y lechugas en el pacho de nuestro piso céntrico la espero hago como que la espero y escribo la espero hago como que la espero y pinto la espero hago como que la espero y retoco algunas fotografías del pasado lejano o cercano para que todo mi pasado también el día de ayer alcance la belleza de la luz del color de la poesía de este porvenir radiante que aún no he vivido pero que puedo sentir cuando lo escribo cuando con algún color desesperado mancho para siempre la pureza del negro me gustaría dejar de jugar hoy para seguir jugando siempre a veces toda la vida es eso le dije me gustaría adelgazar para poder seguir comiendo o trabajar de noche para no soñar o emborracharme todo el día para mirar mi sexo y verlo doble y a ella esta vez no la besaría la arrastraría de los cabellos tal cual un hombre primitivo hacia las orillas de un poema y la arrojaría a ese vacío de luz a ese abismo insondable donde la palabra tiene la magia todo el poder tiene de la magia todo el poder no éramos exactamente un hombre y una mujer yo de ella lo sabía todo ella de mí no sabía nada cuando yo le hablaba en voz alta de mi propia inteligencia o de mi amor ella no entendía nada pero me amaba un día se lo dije con valentía ¿qué puedes amar de mí si nada conoces? eso me dijo ella de ti amo el misterio lo que prefiero no conocer para que la fantasía de mi sueño sea la realidad de nuestro amor con esos pensamientos a veces la atropello conduciendo un camión alrededor de la casa del comedor y ella no se da cuenta de nada tornados dice terremotos y ahí en medio del mundo cayéndose los dos solos abrazados uno al otro resistimos la inclemencia del tiempo a mí me pasa que como la conozco tanto me da vergüenza dominarla con mi saber pero debo confesar que me divierte verla saltar de alegría o llorar hondamente cuando le digo así o de aquella otra manera que directamente la enloquece ella cierra los ojos y me escucha y ese es nuestro amor nuestro poder el número 30 cuando ella me dice casi llorando que nuestro pequeño amor es tal vez una cosa mala en realidad quiere decir mi amor no es tan pequeño es lo suficientemente grande para ser descubierto por un niño y darse cuenta que es malo al menos para mí tengo que aceptar le digo que soy un creador ejerzo el poder de la incertidumbre a veces sin embargo me detengo hay frases que no puedo escribir es como si quisiera estar muerto luego pienso lo que dirán de mi sexualidad después de muerto y se me van las ganas de morir y ella quiere chupar y partir y yo quiero que ella chupe y se mire chupando hacerme gozar ya que está ahí todo lo que yo quiera o necesite pero al mínimo goce de su cuerpo al mínimo goce de su alma concluye el movimiento rompe la cítara y vuelve con toda tranquilidad a su tumba el otro día resucita para pedir perdón no era necesario que yo guiara sus manos ella solita guiada por el deseo de ahogarse con mi semen lo hacía casi todo yo gozaba pero la perfección en los movimientos y la velocidad exagerada en producirlos me hacían dudar del resultado amo y olvido le dije con orgullo cuando vuelve el amor siempre eres otra con tanta novedad nunca me aburro ¿cómo llamar malo? le pregunto cariñoso algo que nos da vida y en mi caso rejuvenece tal vez porque al gozar algo se muere algo se descubre de una muerte lejana que viene del futuro y que ya ocurrió y es por ese contrasentido amada que algo goza cuando nos encontramos y algo goza al partir bueno está bien dijo ella mucho no entendí pero parece que tienes ganas de besarme puedes hacerlo dijo sencilla pero después no digas que soy una histérica porque primero te beso y luego me voy no tengo ganas de besarte y además no tolero como creo un hombre debería que las mujeres hagan todo por mí sin sentir mucho sin sentir nada sin vivir no tolero y tampoco lo creo a veces me encuentro pensando que es tan fuerte el deseo de una mujer y tal la sumisión del hombre a ese deseo que ella no tiene que hacer nada ni se le nota pero ella desea y él pone ahí sobre la mesa su deseo sencillamente como un esclavo yo gozo pero ella tiene todo el poder y cuando ella goza y yo soy el poderoso le ordeno gozar y ahí es cuando me ama en el libro poemas y cartas a mi amante loca joven poeta psicoanalista Miguel Oscar Menaza escribe querida enaltecido por la sombra de llevar conmigo la poesía te diré que ella se ha vuelto loca en un tiempo donde ya casi no tiene sentido la revolución ella me pide que me mate por ella ella como verás es una consejera peligrosa debemos tener cierto cuidado para no transformarla en una mujer mortal para que esto no ocurra debemos mantenerla alejada de los negocios del juego de la sexualidad del viento de poesía que llevaremos con nosotros los días por venir a pesar de considerarme el mejor psicoanalista de gente grande y sana me atrevo a tus pendientes milagrosas cada vez más profundas y negras a pesar de considerar mi retórica diabólica entre diabólicos me animo a tus silencios más negros aún que tus profundidades antes de seguir quiero aclararte un mal entendido lo que estamos produciendo en esta conversación no va ni para atrás ni para adelante ni para arriba ni para abajo ya que lo que transcurre entre nosotros y en dirección prohibida es el tiempo el lugar y nosotros somos siempre los mismos me respondiste a la aclaración con un no sé qué será de mí entre tanta entre tanta niebla pero si usted lo dice algo ha de ser y con la violencia de quien todavía no ha llegado al mundo se desnuda en medio de la página y me pregunta ¿quién ha hecho esto para ti? por mí le respondí ni siquiera a usted he visto a muchos hacerlo por el otro ¿y qué? ¿vas a cerrar los ojos para no verme? ¿y qué? ¿vas a morir todavía más para que mi cuerpo no abrigue ninguna esperanza de liberación? y sus piernas eran tambores gráciles bailes febriles sobre mi propia manera de ser sobre mis puntos de vista cuando ella cayó derrumbada partida en dos por su propia energía a mis pies le dije mira nena hoy que el odio ya me llega hasta las tripas te diré quién es la peor antes si tú y ella me lo permiten hablará mi experiencia dos mujeres es todas quería decir que con dos mujeres alcanzaba para darse cuenta cómo eran todas el resto fue todo galantería de mi parte y como soy grande tuvimos grandes amores y grandes deseos y parecía que ninguna otra cosa sería posible y sin embargo te digo a vos para que a tu vez le digas a ella que deben tener mucho cuidado conmigo soy un hombre capaz de cualquier disociación me propongo poder escribir algo que nada tenga que ver con mi vida tu amor por ella darme cuenta que la que menos podía con la nueva situación fueras precisamente tú me deprimió todos los renglones anteriores ahora debería poder alejarme de todo también de mi propio pensamiento cuando llego a este estado ella se siente agradecida de que por fin después de tantas vueltas yo esté preparado para escucharla y continúa querida a veces tu egoísmo me parte el corazón y sin embargo sigo ambicionando esta maravillosa a mi entender conversación contigo aunque para que eso sea posible yo tenga que llegar al borde mismo de la soledad a veces quiero decirte te veo más obligada que apasionada como si nuestra conversación fuese un paso necesario obligatorio para tu vida y no una terrible tremenda decisión a pesar de haber clamado con todas tus fuerzas por una situación semejante a la que estamos construyendo ahora te pasa como si no pudieras soportar bien la cristalización de tus propios deseos tu destino antes de conocerme estaba sellado un día después de muchos intentos lograrías enamorarte de un hombre y ese mismo hombre propiamente enamorado de vos te mataría quiero decirte que usted sabe que de mí puede enamorarse sin temores soy el hombre que ha decidido no matar ahora claro está usted para que nuestro amor sea posible tiene que abandonar la idea de suicidarse entre mis brazos salvados estos deseos absurdos de matarte y matarte la conversación podría llegar hasta el mismo centro de la filosofía quiero decirle que tendremos tiempo para todo nos pasaremos dando vueltas alrededor de lo mismo durante largos años hasta que un día la luz ilumine tus ojos y cierre los ojos de tu madre mis ojos para siempre mis ojos aquellos ojos inmensamente abiertos escrutadores y felinos te imaginas cerrados para siempre para que tú puedas volar querida el universo se quedará sin una luz no blasfemes mi amor no blasfemes contra esta virtud inmaculada que te ofrezco aprieta contra mis palabras tus últimas esperanzas vamos a saltar hacia adelante hacia un futuro que el hombre en general todavía no puede todo circula a velocidades más allá del sol un mundo donde todo retrocede porque más allá solo el vacío negro del sol agonizando un mundo querida donde todo el pasado se hace carne viviente te das cuenta un mundo donde los viejos amores vengan constantemente a instalarse en nosotros donde nos persiguen los viejos fantasmas donde la vieja humanidad nos sobrecoge cada vez un mundo querida donde nadie podrá perder sus sentidos porque los sentidos ya fueron perdidos continuamos ahora con la segunda ronda de poemas número 31 de este libro que se llama La mujer y yo te estuve buscando todo el día y no pude encontrarte y ya sé que estuvimos juntos todo el día pero no pude encontrarte primero dejé fluir los pensamientos después llegué a buscarte dentro de mí abrí mi vagina de par en par abrí mi boca mi corazón y no pude encontrarte cuando seguí una flecha con tu nombre encontré cenizas tonos grises soledades traté de recordarte y te soñaba muerto encorvado como vencido o paralítico y me pregunté casi sin culpa cómo es posible seguir amando eso que ya no puede otra cosa que caer pensé en mi madre vieja y enferma y también en los cementerios de Europa llenos de gente pudriéndose hasta desaparecer vamos a renunciar le dije para que haya un mundo a la nada que representa nuestro amor y ella como si ya lo hubiera pensado preguntó ¿y quién te dijo que yo quiero que haya mundo? lo que pasa querida que mundo hay y yo estoy dispuesto para que tú consigas tu libertad y llegues al mundo que ya funciona desde siglos a renunciar a nuestro amor yo dijo ella todavía serena aquí me quedo yo formo parte de tu mundo y también de ti no pretendía le dije separarme de ti pero que nos alejemos un poco algo para que puedas salir de tu habitación para ir a trabajar al cine al parque del oeste salir de casa un rato no estaría mal pero trabajar ¿para qué? si tu dinero sobra para mantener a 10 mujeres como yo y si quieres ahorrar podemos separarnos me dan la mitad que me corresponde toda de golpe en lugar de sentir todos los días que soy un vampiro que te chupa la sangre esto para mí esto para ti tú te quedas con los chicos yo con el coche nuevo y la casa donde con toda pasión hicimos el amor el resto de las propiedades te las puedes quedar yo querido me quedo con todos los recuerdos cuando venga a visitar a los niños haz el favor de saludarme cálidamente como si alguna vez me hubieras amado yo a cambio nunca le diré que es marica no tanto homosexual que yo también lo soy sino marica débil para el amor para el trabajo te digo que yo no quiero separarme más te diré que a los niños tus chicos los encerraré en algún internado para niños y a tu madre la rifaré un domingo en la reunión con los bomberos voluntarios y no está de todo mal que amablemente me dejes el resto de las propiedades que en realidad son totalmente mías y en cuanto a los recuerdos te los regalo el amor es esto que ves y el pasado no existe cada vez que le decía el pasado no existe se ponía mimosa me miraba con ternura y todo comenzaba nuevamente y un día quiso darme un consejo a veces cuando te veo correr detrás de mí siendo yo tan joven y tan superficial me parece que alguien con intención me engañó que tú no eres ni tan sabio ni tan inteligente que no tienes ni por asomo tanto dinero hermoso más o menos y con 63 años un poco viejo si tú no me buscaras si no corrieras tras de mí serías hermosísimo sabio y adinerado y tus años a causa de tu inteligencia no se notarían pero tú insistes en que yo goce que tenga algún deseo tu codicia tu bula no tiene límites no te alcanza con tu goce eres egoísta quieres para ti también mi goce que barbaridad sus pensamientos eran casi exactos pero yo no terminaba de creer en sus pensamientos y tampoco le creía demasiado cuando se volvía loca o lloraba o se enamoraba del otoño pero esta vez yo sentí que había producido una verdad ¿por qué yo no podía conformarme con mi goce? a ver ¿por qué? ¿acaso no era todo lo masculino que ella en su ambición amorosa necesitaba? ¿por qué no la violaba? a ver ¿por qué? ¿por qué mi amor la pretendía amándome? a ver ¿por qué? ¿por qué no la violaba? El 18 Ser viejo como ser rico le dije es una propuesta es una propuesta de la mente y ella contenta me preguntó ¿acaso no habremos de morir si escribimos y hablamos? También han de morir el hombre que al escribir rompe los bordes del abismo y algo habrá que de enfermar el hombre que al hablar pretenda entregarse a las palabras ser de la voz ser de la voz pero enfermar y morir para ese hombre serán también solo palabras después estaba todo el día con hombres y mujeres pero no eran amantes eran misterios dramas insondables dominados por el odio la envidia el menosprecio o bien el desamor están cerca de mí pero para dar el próximo paso los sumen el delirio del amor los agota y después están los hombres las mujeres que no necesitan de mí ni el pan ni la caricia están ahí solo para entorpecer los caminos del poema del pensamiento la distancia y en esas cosas del amor prefieren no saber que el polvo aquel no era un regalo a nadie el polvo al que se vio obligado era su deseo y qué opinas le dije por decir y ella me dijo toda la verdad cuando estoy supuestamente enamorada él piensa enseguida que le pertenezco y cuando estoy como cansada por la vida por el mundo absurdo que nos toca vivir él enseguida piensa que yo no le amo y después es todavía más ridículo cuando yo le sonrío olvidada del mundo él enseguida cree que me ha ganado en algo no es que sea fanfarrón es un ignorante nada sabe de mí ni del tiempo ni de la mujer cuando lo abandone llorará como un niño pedirá perdón querrá lavar los platos pero ya será tarde el mundo no perdona entonces pobre hombre será mujer y niño al mismo tiempo que hombre y nadie lo amará como hombre nadie lo amará porque su hombre ha renunciado a hacerlo y tal cual una mujer nadie la amará por no diferenciar lo grande de lo bueno y como niño el pobre hará cosas de niño pero será un hombre que sufrirá por serlo inadecuado el canto débil la voz 14 ella para remarcar mi insistencia me dijo buscar a una mujer es perderla ella solo puede amar lo que se le escapa lo que nunca podrá tener del todo en cuanto a mí le dije mis cosas me someten a tener que cuidarlas hacerlas bellas por eso quiero decirte amada mía que he decidido quedarme sin mis cosas y si alguien me preguntara cómo haré para vivir sin ella os diré camaradas que en mis versos la vida no se vive y ella es la poesía o la mujer en general o la muerte me despido de todo lo que me pertenece el delirio tus besos en medio del delirio recuerdo cuando al despertar tenías un collar de arena en tu cintura y yo te creía la diosa del desierto y montado en mi camello tornasol te invitaba a que me permitieras besar tus pies en el justo momento de la arena de tu cintura partiéndose en finos cristales de amianto y de pureza ahí yo te creía la diosa de los estallidos y los diamantes como pequeñas flores adornaban la melancolía del paisaje tu cuerpo como muerto mi cuerpo como muerto pero esperando tenso y sumiso el estallido ardiente de la joya pudiendo las pequeñas palabras de amor hay días enteros que me lo creo todo su perfume esa inteligencia submarina que puede con un beso solo con un beso llegar sin más al centro de mi ser el dios que siempre la acompaña en lugar de enojarme hoy me hace gracia diría que me excita que ella en su belleza para poder gozar me confunda con dios y es entonces cuando de un salto alcanzo el aeroplano de la dicha y cuando ella me acaricia gozo para que ella crea que dios ha reconocido su caricia yo muchas veces me quedo quieto ahí tratando de escribir un poema esperanzado en encontrar sin hacer nada sobre la hoja en blanco escrito un gran poema donde el amor enloquecido y tenaz reina también sobre el amor poema número 43 de la mujer y yo a veces ella abría las compuertas del odio y de su boca perdón es que no no sale no sé que le pasa algo sí pero no sale en pantalla es raro por eso que va a salir no sé por qué bueno lo pongo así en galería es que si no sale mi voz no sé por qué no salta perdón 43 a veces ella abría las compuertas del odio y de su boca como si fuera la cloaca mayor de la ciudad salían toneladas de mierda que caían inexorablemente sobre todo el mundo llamaba piojosa a la única amiga que amaba le decía impotente al hombre con el cual hacía el amor apasionada todos los días y miserable al hombre que la mantenía después descuartizaban pedazos pequeños desde el presidente del gobierno y su mujer hasta el camarero del mesón de la esquina y de los hombres decía llena de amor por ellos los hombres siguen siendo hoy día tan machistas como el siglo anterior y ahora además el siglo XX los hizo a casi todos un poco maricones y miraba con firmeza a quien estuviera a su lado y le decía no me vengas ahora con que Freud lo hubiera hecho mejor que yo porque Freud está muerto y me miraba con intensidad y desprecio como si yo fuera el amante de la muerte detente le dije un día detente o te daré una patada en el coño que te dejaré seca ahí para siempre a mí a mí me vas a pegar a mí a mí marica no me pegó nunca ningún hombre se nota dije casi sin decir y me senté en el borde de la cama y me quedé quieto pensando la frase maravillosa y certera que me permitiera pegarle y ella al grito de muerte al traidor como si lo que pasaba fueran los celos se abalanzó con rabia y fuerza contra las ideas que nos permitían vivir y dijo con todo el odio acumulado en cien años a mí no serás tú el que me haga una mujer yo necesito un macho que tú nunca serás y me pegó dos cachetadas como si yo fuera exactamente un niño y ahí fue cuando se hizo la frase ningún hombre te ha pegado nunca pero yo soy un marica y ahí mismo le acomodé un derechazo en la mandíbula y le partí la cara en dos pedazos desiguales y luego con la izquierda le rompí el hígado cuando la vi cayendo y no podía alcanzarla con mis puños le di cuatro o cinco patadas en el culo y luego le pisé la cabeza al otro día los dos en el hospital yo con un ataque de depresión seguramente por la culpa inconsciente por haberle pegado y después en el suelo cuando ella estaba toda rota hicimos el amor al estilo clásico y ella toda vendada y entablillada por un agujerito que le quedaba sano al costado de la boca enrojecida pude decir hoy te amo ayer estuve con un macho verdadero yo me sonrojé frente a la enfermera y como no deseaba pasar el resto de mi vida en la cárcel esa misma mañana comencé un tratamiento psicoanalítico 21 cuando estábamos con gente ella hacía de cuenta que nos llevábamos bien cuando otra mujer hablaba de mí ella condescendiente aprobaba y sonreía cuando un hombre me besaba en la boca ella se acercaba con picardía a sus amigas y les decía vieron es un hombre completo un verdadero artista moderno y las amigas se reían a carcajadas y yo comenzaba a sentir que ella y sus amigas me estaban condimentando para comerme no es que me diera miedo exactamente pero sus risas siempre me inquietaban porque me habían contado cuando pequeño que las mujeres lloran se quejan reivindican todo el tiempo o casi todo el tiempo pero cuando una mujer comienza a reír es porque el amor rompió en su crecimiento la celda oscura de su corazón y llegó encendido al centro de su cuerpo es por eso que cuando ríen y ríen las veo haciendo de mi cuerpo una caricia y siento sin comprender los alcances que miles de bocas miles de manos femeninas atraviesan todos mis verbos al unísono y ahí es cuando caigo sí señores caigo golpeado por el dolor de lo que nunca seré una mujer riendo junto a otras mujeres planeando divertirse con el cuerpo del hombre como si de algo se diera cuenta dejo de reír con sus amigas y me pregunto ¿te pasa algo querido? ¿te sientes bien? nada me pasa amor le dije con ternura y mi sentir aunque no lo creas es todo tuyo más en verdad estaba preguntándome si el movimiento de vuestras tetas al hablar tiene que ver con alguna frase alguna palabra o el movimiento de vuestras tetas es simplemente simplemente mientras se habla una recomendación de no olvidar el cuerpo tú siempre queriendo sacar enseñanzas de la nada dijo coqueta mientras se abrazaba a sus amigas y entre todas reían 37 he fabricado días donde el sol no conocía su función de amor incendiaba los bosques secaba la piel hasta romperla derretía los cielos eternos descomponía el alba creyendo entender lo que decía intenté esta vez responderle para triunfar en eso que hacíamos se necesitaban al menos 30 años pero nosotros dos que éramos geniales queríamos producirlo cada vez que hacíamos el amor o sonreíamos y cuando gozábamos de manera especial creíamos que la mañana siguiente debía estar todo hecho y a las mil maravillas creíamos que mientras nosotros gozábamos como cerdos o como animales enloquecidos o como estrellas perdidas para siempre miles de personas hacían nuestro trabajo al otro día al levantarnos a la mañana y encontrarnos sin nada solo el goce perdido solo esa música de ayer que se comió la noche pensábamos que el mundo no nos escuchaba que nuestros increíbles esfuerzos cotidianos por hacer las cosas bien eran inútiles cuando nos quedábamos a solas sin saber por qué y sin motivos también éramos injustos cuando ella decía me duele aquí la causa siempre era psíquica y banal cuando yo decía me duele aquí la causa siempre era mortal y quirúrgica yo siempre la observo con mucha atención ella a veces se cree y otras se maldice entenderla y parece mentira siempre es más complejo que poseerla hay varios caminos para poseerla pero casi ninguno para entenderla cuando quiero entenderla por el lado del corazón ella se define por las tripas cuando busco afanosamente por el camino de su sexo ella se define poeta o equilibrista o líder internacional del movimiento la mujer querido es más que un coño a veces consigo tranquilizarla pero siempre es a causa de un poema después se hace la distraída y me habla de follar o la deriva a la deriva sin nombre y sin dirección le digo por decir que ella remete lúcida encantadora sin esa estúpida mirándonos sin aquel otro que quiere que me vaya bien sin mi madre muriéndose en la página cada vez que te beso me acaricias libre de ti comprendes libre de nuestros cuerpos sordido sonido de la noche murmuré lleva razón amada vendrán otros amores vendrán otros amores a generar la nada pero tu piel amada no se detendrá jamás en el libro poemas y cartas a mi amante loca joven poeta psicoanalista continúa el poeta el impacto que te produjeron mis primeras cartas me hizo dudar acerca de seguir escribiendo de nuestra apasionante aventura por temor a dañar tu sensibilidad tu orgullo tu silencio es aún más hondo tu disociación más extrema tratando de ayudarte te diré que las últimas veces hablamos del dinero de la relación entre el dinero y tu cuerpo y eso siempre te perturba de alguna manera espectacular tú hubieses preferido que fuese todo por amor si hubiese sido todo por amor mi pequeña ahora no habría ninguna necesidad de separarnos pero quiero recordarle querida que usted llegó hasta mí para volar y no para morir como a veces parece que usted quisiera pequeña y muerta de miedo entre mis piernas no me deje doctor espere un tiempo más todavía no pude ni escribirle un poema a mi madre yo vine a usted es cierto porque quería ser como las grandes escritoras que no temen a nada esas escritoras que no mueren en la guerra esas escritoras que no sucumben frente a ningún amor esas que se ponen a llorar solo en presencia de un poema bien escrito no me deje doctor justo ahora que había comprendido que usted no era el bramido del viento llamándome a la muerte ni la superficie helada de los vientos donde al anochecer plasmaba mi locura no dije que se fuera solo que el tiempo se abre camino entre nosotros sí el tiempo doctor claro nuestro adiós la propia muerte de nuestras cosas doctor nosotros y el tiempo y continúa querida a medida que voy entendiendo lo que nos pasó lo que hice que pasara con mi vida en Madrid estos 10 años pasados me quiero morir cada vez más y sin embargo sé que no lo haré y con el tiempo terminaré recordando con cariño y benevolencia a mis torturadores algún poema rendirá homenaje también al mal ya verás cuando termine de desnudarme también saldrán corriendo pero esta vez impactados por mi pureza nunca he sido tocado sino por mí mismo cuando ella me besaba en realidad besaba la imagen que yo proyectaba amándome sobre ella siempre mentí querida siempre engañé nunca dije exactamente una verdad a nadie ni a mi madre ni a Dios y si ahora quieres que te diga la verdad te la digo he mentido siempre y no puedo ya sino mentir el no decir del todo el decir a medias decirlo pero metafóricamente decir diciendo otra cosa enredar enrollar desrealizar forma parte fundamental de mi estilo la palabra me había comido el corazón llegué a ser una llanura infinita de sinsentidos habían desaparecido las normas que mantenían unidas unas palabras a otras la precisión dependía de imponderables la belleza del azar después me encontré con un montón de cocodrilos y les dije cómo era que se hacían los versos y los cocodrilos me dijeron que sí y se comieron todos los frutos que yo había conseguido reunir cerca de mí después pretendieron escribir y se hundieron sin más en sus remordimientos de cocodrilos estoy vivo estoy vivo y eso es lo que cantaré se trataba de llevar la relación adelante a cualquier costo así me lo había dicho ella en la primera entrevista después fue duro explicarle que así no se podía vivir alguien de los dos tendría que reconocer algún día que nos equivocamos mil veces y que no sería justo decir que hicimos las cosas bien aunque estemos contentos aunque el hecho de haber sido derrotados nos haga mucha gracia sería injusto decir que hicimos las cosas bien yo soy el hombre que se comió la almeja envenenada con radiación atómica escupo isótopos como piedras abrillantadas de locura tengo en mi alma espinas asesinas luces de ceguera soy el arrebato final de un envenenamiento masivo el cristal más puro la partícula más sangrienta huyamos hacia el sur me dijo una tarde con la boca helada y todavía antes de morir huyamos hacia el infierno mi amor yo en estas ocasiones no le decía nada después por su insistencia le cantaba al oído canciones orientales y le metía el dedo medio en la vida y mi cadencia la llevaba a los límites del amor y orente medio reventaba en una guerra tan importante y tan estúpida como todas las guerras ella en penumbras vigilada por el sonido todos mis movimientos yo no sabía qué hacer seguir escribiendo o morir en sus brazos y por fin le dije muy entusiasmado por qué no estudiamos duelo y melancolía ella no quiso aceptar bajo ningún concepto que yo me cortara las manos delante de todo el mundo tus versos me dijo son como puñales de fuego y de locura como puñales abiertos en mil cataratas de volcanes puñales como enamorados dragones infinitos lenguas de fuego enloquecidas contra la helada muerte arrogante y quieta tus versos puñales arrojados sin ninguna compasión puñales de fuego contra la inmensa bestia blanca y helada pasamos ahora a leer la tercera ronda de poemas número 28 yo grité el oro está aquí yo tengo el oro y todos miraron mis manos hasta arrancármelas y revisaron mis bolsillos hasta rasgar mi piel y nadie miró mi corazón y nadie se deslizó por mis palabras solo la muerte la locura la mujer se abalanzaron sobre mí y ella me dijo arráncame los ojos y yo le regalé todo mi amor blandiendo el estallido genial de la memoria recuerdo haber nacido le dije con entusiasmo recuerdo perfectamente los primeros pasos después llegué hasta aquí cumbre o vacío rodeado inmerso en el lenguaje ese mar espectacular y bravío y yo como dice el poema una pequeña balsa enamorada me gusta cuando hablo me dijo ella entrar en escena después de mis palabras una rama madura que me permita ver a través de su textura los pequeños rayos de sol ofreciéndose como comida y consuelo al árbol amigo una rama madura envuelta en el sorbellino de tus ojos alerta siempre desesperada siempre esperando la plenitud para decirnos las palabras de amor rama madura de la poesía por doquier como la lluvia de camellias encendidas suave lecho nucial para los enamorados de la canción que en este caso me dijo sonriendo hasta con los ojos somos tú y yo a medida que me acerco a los 70 años comprendo con lujuria que estoy un poco solo los jóvenes que crecen todo el tiempo y los adultos que tienen problemas de dinero y las bellas mujeres que vivirán al lado mío hasta que la muerte en verdad nos separe están muy ocupadas con sus cosas con su propia vejez que se les viene encima sin prisa pero sin ningún recato así así que te lo digo así que te lo digo a los 70 años conseguiré quedarme solo sin lazos de amor y de dolor solo atado al mundo que me toca vivir por palabras por versos algo de música algún color desesperado con luz propia pensando así la verdad amor mío a quien no le gustaría envejecer a mí me dijo ella a mí no me gustaría envejecer ni sola ni mal acompañada y ya más de mil veces te dije amado mío que envejecen las plantas los muebles el pavimento las armas de guerra pero la mujer el sexo y la alegría no envejecen la sentí tan segura que llegué a pensar que ella de alguna manera me decía podrán envejecer hasta tus versos pero nuestro amor querido no envejecerá aquí estoy yo para sostenerlo y era tan hermosa cuando lo decía que yo la vi diosa y desnuda desnuda y valiente toda para mí y ahí fue cuando no tuve miedo de envejecer o de morir ella me habló del mar y yo lo entendí todo su carne esplendorosa sería la guarida de mi vida carnal y mi palabra y su carne sin límites del deseo la pulsión desmedida de mi canto será la tumba de amor para mis huesos palabra contra piedra piedra contra palabra se escribirá una historia tal vez de amor hay dos hoy dos amantes mueren y a la vez perduran en un verso de amor donde la muerte atada por palabras unidas entre sí al sol ocupada con alguna inocencia de sus cosas nos dejará vivir un día más un amor más nos dejará terminar este poema y después dijo ella resignada la muerte perseguirá a los amantes hasta alcanzarlos y algo les dirá algo les dirá repitió ella interrogándome bueno le dije yo tranquilizándola si se tratara de nosotros dos la muerte no diría nada se quedaría enmudecida pálida de dolor por tener que matar tanta hermosura pero algún día igual lo hará insistió ella terca y ensombrecida y yo macho y cantor sin darme cuenta de mis años le dije toda la verdad tenemos como cien años amor mío algún día vendrá es un momento de creación infinita me dijo estoy a punto de morirme mientras gozaba poco más o menos la vida con ella era un idilio de sueños teníamos grandes peleas sobre todo el día después de haber gozado con exageración cuando a la noche qué polvo santo Dios a la mañana siguiente propiamente el calvario al principio siempre quería matarla hasta que un día pude comprender que era su goce el que la mataba cada vez que me causaba daño yo en venganza la hacía gozar el goce me sobresalta no puedo evitarlo primero sufro porque siento que me voy a morir después cuando me encuentro relajada y tranquila toda viva sufro porque algún humano me salvó el odio más profundo lo siento cuando me doy cuenta que se lo debo todo un día él me dijo vagina funcionará y vagina funcionó después en la mitad de un polvo me dijo con ternura la mujer debe poder decir todas sus cosas escribir escribir hacer de sus cosas la historia de la mujer de nuestro tiempo de nuestro mundo después me enseñó a amar el trabajo y ayer a la noche me dijo ya eres libre ya sabes escribir amar y trabajar y eso es lo que necesita una mujer para poder producir su propia libertad escribir para que sea posible la vida amar para poder construir el mundo en el cual habremos de vivir pensar y trabajar para que símbolo y carne no puedan confundirse nunca más me encanta dijo ella con sorna la vida que me propones antes de abandonarme y no te has preguntado que a lo mejor prefiero escribir la historia de nuestro amor que fue lejano e imposible y con el amor seguir insistiendo aunque nada se pueda del todo o bien y trabajar solo para poder comprarte a mí para decir verdad le dije no me importan mucho los motivos ni quién habrá de beneficiarse con lo que puedas producir solo quiero que experimentes esa virtud del hombre de poder con sus manos modificar el mundo en cuanto a la poesía y al amor si fueras capaz de entender la fuerza del trabajo te daría plena libertad puedes escribir mejor que yo si lo deseas y puedes amarme todo lo que quieras y si no te alcanza tanta libertad puedes escribir peor que yo y puedes amar otros amores o condenarte a vivir con los ahorcados o encerrarte en tu habitación limpiando los collares y los aritos de oro y planchando la blusita azul y blanca que usaba tu madre antes de morir también puedes si quieres romper todos mis besos quemar todas las cartas hacer añicos los bordados del tiempo y comenzar sola desde el comienzo todo de nuevo seguimos con la mujer y yo el número 20 ella me busca siempre todo el día pero hace de cuenta que no me busca nunca cuando pasa algo entre nosotros ella siempre se sorprende de que le ocurran esas cosas un día me lo dijo no sé por qué a pesar de que no me gusta para nada terminamos siempre haciendo el amor como si te gustara y no te dirás cuenta ahí estás otra vez con el psicoanálisis barato me dijo ella entre coqueta y ofendida si me gustara te lo pediría hablaría de ello lo hago porque a los hombres le gustan esas cosas por ejemplo tú prosiguió valiente cuando no hacemos el amor trabajas menos me das menos dinero te vas con otras mujeres y hasta eres capaz de decir que soy histérica por todo eso hago el amor pero decir que me gusta llamar deseo a mi caridad me parece exagerado no te pongas así si tienes ganas hacemos el amor tú te tranquilizas y yo me pongo contenta por haber sido útil darle un gusto a mi hombre pero decir que me gusta todos los días y que a veces te espero con ansiedad es francamente una exageración cuando ella me habla así me deja como distante y frío y es ahí cuando ella remete vienes muy cansado de trabajar y nunca tienes ganas de hacer el amor me da un beso eso sí cariñoso y se duerme a la mañana siguiente claro está nos levantamos excitados torpes nerviosos ella durante el desayuno habla tonterías y yo le cuento sin ningún interés que a la tarde viajó para Tailandia por negocios y también por putas está bien dijo ella esta noche cuando vuelva del trabajo haremos el amor cuarenta y seis en el poema de ayer te pasaste viste como gozaba la putita con tu voz en lugar de escucharte se la pasó distraída durante todo el poema acariciándose cuando también le haría escuchar tus palabras bueno le dije tratando de calmarla a lo mejor me escuchaba y al mismo tiempo se acariciaba tratando de unir el cuerpo a la melodía claro como si eso fuera una cosa fácil o le atribuyes poderes que no tiene porque ella es una de tus creaciones es cierto que yo atribuyo a todo el mundo un escalón más alto o más grande o superior más quiero que se me entienda seguiré escribiendo este poema inmenso pero alguien tiene que saber que antes de escribir estos versos yo a ella no la conocía el hombre algo de razón tiene dijo ella riéndose tal vez de sí misma quien puede conocer a quien se muestra para no ser vista a quien compra pan cuando lo que tiene es ser a ver quien puede conocer a quien siendo la inventora del amor el siglo XX la condenó por no saber amar y molestándose al hablar con los movimientos de su cuerpo desnudándose repitió en voz baja el hombre algo de razón tiene tampoco es para tanto le dije mientras lentamente aflojaba el nudo de mi corbata monocolor casi de cera no dije exactamente que no te conocía a ti dije amor mío que no conocía a la mujer y tampoco es para tanto tú te muestras no tanto para no ser vista sino para que no me vean a mí y no eres exageradamente buena cuando compras el pan y solo tienes sed porque sabes que yo me ocupo del agua y no veo cómo te condenó el siglo XX más bien el siglo XX te hizo la pelota te habló de independencia de amor en libertad te dijo que habría un dinero con tu nombre y que si te capacitaba según su criterio te dejaría gobernar junto a los hombres tienes que saberlo si eres una mujer el siglo XX querida te mintió aparece en un corto ¿no? el profesor de pintura ¿verdad? sí y el otro que leyó Norma el corto con Antonia San Juan y Menaza en la entrevista que trajo Virginia también no que la entrevista que trajo Virginia también decía el siglo XX les mintió a la mujer sí bueno el número 9 un día le contesté que estaba triste perdón un día le confesé que estaba triste que un dolor proveniente del alma me dolía punzante en el costado ella me miró con incredulidad no podía entender que a mí también me pasaran esas cosas y además el dolor se detuvo para escucharla cuando con algo de rabia dijo justo ahora se te ocurre enfermarte con las cuentas impagas la casa hipotecada y yo querido aún insatisfecha yo tomándome el corazón con ambas manos para que no saliera corriendo de mi pecho le dije suspirando insatisfecha de qué y ella rápidamente dijo dinero y sexo eso está bien al lado tuyo pero yo quiero luchar por mi libertad quiero forjar un mundo sin sexo y sin dinero ¿entiendes querido? sexo y dinero tiene todo el mundo pero ya nadie tiene libertad así que sin medir las consecuencias desde hoy mismo me declaro libertad aquí en mi casa delante de mis seres queridos rompo las cadenas que hasta hoy me ataban al mundo y tomo los caminos del poema yo estaba emocionado pero confuso la declaración de su libertad era algo que yo estaba pensando pero hablarme de esa manera justo en un centro del dolor no me gustó su modo de liberarse y al pensar en otras mujeres no tuve más dolor y me di cuenta que era capaz de sufrir del corazón con la intención de esclavizarla su libertad me había devuelto el corazón bueno queda al final alrededor de 15 mujeres sin contar a las que yo propiamente amo cuidan que no se desgaste mi existencia a veces claro se producen tales encuentros que se libera una cantidad tan grande de energía que se produce desgaste en lugar de cuidado no quiero dar ningún ejemplo aunque la realidad me tienta siempre un ejemplo a tiempo me digo puede ahorrarle varios años a un montón de personas y enseguida y enseguida me digo también puede equivocar la vida de varias personas haciéndoles perder mucho tiempo mejor no ejemplificar nada sino simplemente diciendo que satisfacer a casi 20 mujeres no es algo que dependa solamente del sexo sino fundamentalmente de la imaginación no se deberá ser brutal ni dogmático si una hace bien el amor eso no quiere decir que todas tienen ahora que hacer el amor si una de ellas goza escribiendo de manera repetida y continúa su propio nombre o bien la primera letra de su nombre esto no significa ahora que tengamos que exigirle a todas las otras que se transformen en escritoras nada de eso no se trata de que un hombre esté de alguna u otra manera con 20 mujeres sino que se trata de que un hombre al borde de varias modalidades diferentes para hacer el amor haga el amor con lo que de 20 mujeres goza o es capaz de gozar y haciendo la cuenta total no se llega a dos o tres mujeres es decir 20 mujeres se terminarán reuniendo en dos o tres conjuntos para el goce aunque sean mil siempre serán las formas que las sociedades actuales permiten es decir a lo sumo dos o tres si se trata de la pasión ella es ardiente o frígida más veces frígida que ardiente y después claro hay formas intermedias mujeres normales o bien lesbianas decepcionadas a las ardientes a las ardientes se las obliga a ser inteligentes sociales a las frígidas se las obliga a pasarse todo el día haciendo el amor al principio fracasarán y se quejarán de no ser amadas lo suficiente se les mostrará en ese momento que el grupo de las normales se conforma con poder un poco de cada cosa se dan cuenta entonces de que son dos exageradas a las normales explicarles que ser normales en realidad es ser mediocres ellas ahora no se pondrán de acuerdo casi nunca todo lo que le debería tocar a una de ellas es ambicionado por cada una de las otras y así sucesivamente todas se envidian a todas ocupadas todo el día y gran parte de la noche en eso yo a veces me encuentro por casualidad con alguna de ellas en tardes memorables hasta con dos y entonces hacemos el amor debido a las circunstancias expuestas queda claro que no tengo que hacer el amor tan seguido como podíamos habernos imaginado al principio y es por eso que cada vez que hago el amor con alguna de ellas siempre soy genial erección prolongada en todos los casos juegos amorosos múltiples por cantidad de fantasías acumuladas de tanto pasearme entre ellas para llamarles la atención semen en abundancia como si hiciera 20 años que no hago el amor después aún aunque el encuentro sea breve me gusta besarlas en la boca y hablarles de amor esto último las enloquece envidiosas y locas nunca consiguen comportarse como a mí me gustaría y claro los encuentros son raros y a decir verdad fáciles de sobrellevar alguien en mí me dicta siempre de una manera ilógica el contexto y al tiempo lo que debo hacer nunca consigo llevarme bien con nadie cuando todo el mundo va para arriba yo voy para el costado cuando todos caen yo asciendo como si elevarse fuera lo único posible cuando todo el mundo se detiene doy un paso más cuando todos corren me fumo tranquilamente un cigarrillo a veces parece que lo hiciera todo a propósito pero quiero explicar que esas conductas se me imponen con tal grado de grandeza que casi nunca puedo liberarme de ser esa diferencia esa soledad cuando a nadie se le ocurre hacer el amor a mí se me ocurre cuando ella está a punto de morir porque ella nadie se dará cuenta de su deseo yo le salvo la vida y casi sin darme cuenta y ella tiene conmigo ahora el compromiso de recordarme con ternura y eso le hace feliz cuando taponada por su propia moral y el mundo la condena esa parálisis yo soy el asesino que mata delante de sus ojos al demonio y con mi pene de erección permanente la llevo de la mano hacia la bondad en el propio centro de la bondad introduzco mi pene en su corazón mezclo con desesperación y alegría mi semen con su sangre y la increíble combinación estalla de amantes y pólvoras enamoradas y la energía del amor librada su propia arbitrariedad la devuelve de nuevo al movimiento al lento caminar entre amapolas o bien rodeada de rufianes que enterados del milagro quieren gozar su goce este tipo de situación más complejo que todos los anteriores hace que la mujer no sólo quede agradecida y me recuerde con ternura sino que cree de verme de la nueva vida que tiene con lo cual las cosas se complican hasta no saber dónde a partir del milagro ya será difícil no encontrarme a cada instante con ella tratando de devolverme el favor y nunca lo conseguirá terminará reprochándome que no le dejo devolverme el favor para tenerla sometida yo le explico que su sometimiento me sale muy caro y ella entonces dice que no la amo le recuerdo entre besos y sonrisas que ayer estaba muerta me contesta que no sea fanfarrón que al fin y al cabo la que estaba preparada para no morir era ella que cualquier hombre hubiera podido lo que yo el silencio es para preguntarme en voz baja si su maldad es congénita o estoy otra vez metido sin saber en uno de sus feroces juegos de amor intentaré saber de qué se trata la próxima grosería que me diga le pegaré le dejamos puntos suspensivos los lectores los van a leer completo en la revista porque nos tenemos que marchar vale muy bien pues aquí estará el final y hay otro diálogo también muy interesante muy bien en la revista poesiamaspoesia.com cada semana un nuevo poeta que os presentamos tenéis todos los programas anteriores y te puedes suscribir es totalmente gratuito recibes en tu correo electrónico las novedades y además si comparten más personas van a conocer la revista de estos programas así que bueno seguimos la próxima semana llegó nuestro tiempo ha sido un recorrido impresionante hay mucho más sobre la escritura y la mujer en menaza porque bueno como decía en la entrevista lleva 30 años 37 años estudiando la mujer bueno compañeras seguimos muchas gracias gracias chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad